Virus incisial afecta a los infantes. La vigilancia epidemiológica en Estados Unidos, España y México reportan un aumento considerable del virus incisial, que es la primera causa de hospitalizaciones de niños de menos de dos años. Pero, ¿qué es el virus incisial respiratorio? Es un microorganismo que afecta las vías respiratorias, el cual puede causar bronquiolitis y neumonía viral. Los brotes de las infecciones por la enfermedad casi siempre comienzan en el otoño y van hasta la primavera. El virus incisial se contagia por medio de la saliva, secreción nasal, tacto con objetos, superficies o manos sucias. ¿Cuáles son los síntomas del virus incisial respiratorio? Escurrimiento nasal, estornudos, tos, fiebre, apetito reducido, irritabilidad o menor actividad, silbido en el pecho y dificultad para respirar. Estos síntomas se desarrollan después de dos o cuatro días y pueden durar hasta 10 días. ¿Cuáles son las medidas para prevenir el contagio del virus incisial? Lavado de manos, evitar el contacto con personas infectadas, cubrirse con el codo al toser, evitar compartir utensilios para comer y limpiar y desinfectar superficies. Soy Cintia López, yo Influyo.